Música Amigos de Mexicadio Hi-Fi Hi-En, les saludo con mucho gusto nuevamente Ricardo Villanueva, aquí pues vamos a hacer hoy la primera reseña de 2024 y pues vamos empezando con algo de lujo que es nomás el IDSD Diablo, ay perdón me equivoqué que payaso vamos a hacer una reseña del Hi-Fi IDSD Diablo segunda versión yo no tuve la oportunidad de hacer reseña de este aunque lo he tenido pues porque es propiedad de la empresa y lo he tenido la oportunidad de escuchar mucho tiempo sea con audífonos, sea en audio de casa y definitivamente me agradó muchísimo, muchísimo puedo decir que es un aparato que puede convertirse en una referencia mía porque como no tiene ecualización extra es decir, a diferencia de prácticamente todos los productos o muchos de los productos de Diablo que tienen el Extra Bass o el Extra Space puede ser uno de varias versiones incluso como el New IDSD2 que tiene varios puntos de estas ecualizaciones el Diablo definitivamente no presente esa ecualización está hecho pensando en el audiófilo y bueno, aquí sí tengo que confesar una cuestión muchos audiófilos quieren algo puro en su equipo alejado de ecualizaciones alejado de procesamientos digitales de señal y es lo que realmente el audiófilo como digo yo, ortodoxo, pues busca nunca van a ver un ecualizador en un equipo de un audiófilo ortodoxo ojo, no quiero decir que no sean para audiófilos eso es cuestión de cada quien y en lo personal a mí la cuestión de la ecualización no me conviene porque yo estoy, digamos, trabajando con muchos equipos de audio y normalmente un ecualizador a mí me puede engañar del desempeño ya sea de unas bocinas de un amplificador, de un planificador o de una fuente de audio sea análoga o digital entonces yo procuro, digamos hacer lo que dice flat control de medios y agudos en cero o a la mitad sin estar recargados y con eso me puedo dar cuenta cómo se desempeña algún equipo si están bien puestas las bocinas si están trabajando bien, etcétera, etcétera que si yo ecualizo pues si ya me doy por ejemplo si me meto mucho grave pues no me voy a dar cuenta que a lo mejor tengo mal posicionadas las bocinas o a lo mejor no necesito un subwoofer qué sé yo pero esa fue la filosofía principal del Diablo Primera Parte de la primera versión evidentemente emplearon componentes de la más alta calidad que tenían el tradicional Chibur Brown que usa i-Fi en estos casos pero de repente llega el Diablo Segunda Parte o el Diablo 2 más estilizado un poquitín más grande en sus dimensiones tiene estos canales ahora presenta estos canales que tienen doble propósito uno es para servir como disipador de calor y otro es por ejemplo el paquete entrega cuatro soportes de este estilo que yo los puedo colocar ya sea para colocarlo horizontalmente así en una mesita por ejemplo o puedo yo hacer es colocarlo ahí está ya así y que quede pues ahorrándome espacio es algo bueno que ya empieza a ser algo típico del diseño de i-Fi para equipos de casa o de escritorio pues ahí tenemos por ejemplo desde el Neo IDS-D primera versión también se podía poner vertical o horizontal como uno quisiera el Diablo ya viene así y el Neo IDS-D2 también viene así el Neo Stream viene así pero bueno el color pues ya no si recordamos este es pues el aunque es de metal el el chasis es pintado muy buena pintura por cierto un rojo tirándole a color naranja y este es un rojo un poco más oscuro pero este ya no es pintado este ya es aluminio anodizado es decir por un proceso electroquímico se le da color al aluminio ya bueno después se se completa otra diferencia el Diablo 1 tenía por ejemplo un puerto USB-A tipo A grande aquí entregaba varios tipos de cables y el Diablo 2 ya tiene doble puerto USB-C uno para carga y el otro para recibir señal además que más tiene aparte en diferencia al Diablo 2 bueno tiene también una entrada SPDIF óptica tiene una salida 4.4 balanceada pentacon fija esta no va a variar conforme al volumen y es la salida trasera pero tenemos ahora implementado Bluetooth cosa que el Diablo primera versión no tenía si tiene SPDIF pero no tiene Bluetooth este ya trae Bluetooth y aparte trae la tecnología Bluetooth 5.4 que permite el nuevo códec aptX lossless que promete una calidad de CD sin compresión alguna lo cual me parece pues muy interesante que otra cosa tiene bueno tiene el famoso EMH que nos permite bajar la ganancia un poquitín cuando estamos usando GEMS tiene una salida de 6.3 milímetros para auriculares estéreo normal otra 4.4 pentacon balanceada tiene aquí un switch para ya la tecnología también XMEMS que es una tecnología nueva les sugiero que vean la página de XMEMS escríbanlo así en su buscador XMEMS todo junto y les va a llevar a la página que son altavoces de estado sólido algo raro yo la verdad no he tenido oportunidad de escucharlos los únicos que hay en el mercado o que empiezan ya a salir en el mercado son de un costo bastante oneroso entonces yo por eso pues no me he dado a la tarea de conseguir unos tienes aquí también un control de ganancia tienes el normal turbo y nitro tienes también bueno pues el foco este que nos dice de acuerdo a qué color enciende qué tipo de archivo estás manejando trabajando si es 1644 2496 24192 etc 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 10D 64 10D 128 10D 256 hasta 10D 512 si se trata de DXD o DXD hasta 368 o 384 MHz si es MQA porque es full MQA al igual que la antigua versión es decodificador completo MQA su control de volumen que funciona verdaderamente muy delicioso y tiene aquí ahora incorpora un seguro para evitar que se mueva el control de volumen y que lo podamos prender digamos si vamos a viajar con él pues que no por algún error se mueva el control de volumen se enciende y nos consuma la batería tiene una batería que bueno va a durar dependiendo de tus audífonos del control de ganancia que le pongas y del tiempo que lo uses claro está bueno pues esas son digamos las aplicaciones superficiales por dentro ya les dije bueno trae doble chip blue brown de doble núcleo cada uno tiene el XMOS a 16 núcleos también tiene una fuente de poder rediseñada y más bien recreada no rediseñada recreada ahora lleva unos capacitores bastante grandes en la fuente de poder lo cual baja todavía más cualquier ruido posible ruido de fondo y lo puedo usar ya sea con la batería solo o poniendo el cargador que se esté alimentando y usarlo esto es digamos cuando lo uso en un equipo de sala o cuando estoy en casa y no quiero que se me esté consumiendo la batería o lo voy a utilizar por horas horas y horas bueno dentro por dentro bueno aquí les dejo una comparativa del circuito del diablo 1 y el circuito del diablo 2 son circuitos realmente diferentes no es de que se haya rediseñado o hecho un maquillaje a este para sacar este no prácticamente se diseñó basado en la primera filosofía de un producto audiófilo de un producto capaz de de exceder las expectativas que tenemos si este equipo llegó a presentarse dentro de una presentación en Canadá donde lo mostraban con un un equipo de audio evaluado en 300 mil dólares yo creo que fue por algo no fue precisamente por mala calidad o por o por falso desempeño verdad y vienen ahorita que hablamos de falso y hay una pequeña controversia por ahí de un de un cuate que se llama Cameron de una página que se llama creo que es Headify org una cosa así Headify donde se quejan bueno la potencia que clama este tener es 5.180 miliwatts y el clama que alguien midió que no se que tanto y que solo dio apenas 2.80 y tantos este 2.800 miliwatts algo así y yo me pregunto una cosa bueno realmente es importante eso probablemente si pueda ser importante pero no es lo que define a un equipo de este nivel si Headify lo pone y aquí quiero hacer una aclaración muy importante no es lo mismo hacer mediciones como aficionado yo soy un aficionado no tengo la infraestructura para hacer mediciones profesionales tengo una bueno un amigo que ustedes probablemente conocen Fernando Fernández de Crino Audio File en Puebla él hace pruebas tiene un osciloscopio tiene un generador de onda y puede hacer algunas pruebas dinámicas sin embargo como prueba hay varios equipos en un laboratorio con una infraestructura verdaderamente primerísimo nivel los resultados varían de acuerdo evidentemente a la impedancia de los audífonos o a la impedancia de carga que se somete el aparato a qué frecuencia se hace medición y ojo los 5180 miliwatts que clama iFi fueron en un pico no en una señal estable sino en un pico puede ser en un tamborazo en cualquier cosa pero yo creo que aquí lo más importante es el desempeño del aparato la verdad es que yo no le doy mucha importancia a la potencia y les voy a explicar porque tengo aquí también audífonos los Sennheiser HD 660 S2 tengo los HD 600 tengo los HD 6XX esos tres audífonos tengo los Mese 109 Pro y los Hi-Fi Man estos los Edition XS bueno por lo pronto los Sennheiser que les mencioné de la serie 600 son a 300 ohms de impedancia difíciles de mover no los vas a mover tranquilamente bueno con un Gulling definitivamente pues si les va a faltar muchísima potencia y te va a consumir la batería de tu celular en 10 minutos digo una exageración pero va a durar poco sin embargo al conectarlos a este aparato de repente dije bueno como es posible que tenga tanta potencia y haya gente que se quiera quejar de números superfluos yo quisiera retar a este a este señor Cameron la verdad es un reto al aire que no necesito que lo haga porque sé los resultados pero yo les aseguro que si alguien se pusiera los Sennheiser incluso los HD800 de 300 ohms difíciles de mover en la modalidad nitro a una frecuencia sostenida de un kilohertz le diría bueno te reto que lo hagas por 5 minutos a la mitad del volumen me estaría yo metiendo en problemas porque estaría condenando a esa persona a quedar sordo pronto o a tener problemas auditivos irreversibles que pues la verdad que usaría un remordimiento de conciencia de andar haciendo retos así cuando yo use los audífonos de verdad en modo nitro a la mitad ya era insoportable el volumen de la música o sea uno no lo puede hacer por eso precisamente tiene el seguro del volumen para que por un error no te vayas también a lastimar los oídos digo yo creo que lo más el equipo más importante que podemos tener audiófilos o audiófilos nuevos o melómanos o lo que sea definitivamente son nuestros oídos si no tenemos oídos si nuestros oídos no están en buen estado si tenemos sordera no vamos a disfrutar de la música nunca por más audiófilos que queramos ser por tanto yo si le dije bueno me quedé pensando dije bueno retarlo a ver aguántame 5 minutos a un kilohertz a mitad del volumen en modo nitro y después si me vuelves a escuchar cuando te quites me platicas que fue lo que sentiste les aseguro que no lo aguanto y ojo probablemente ahí no estaría llegando ni a 3 a 3 mil miliwatts probablemente ahí estaría llegando a 2 miliwatts sin embargo la potencia hay dos variables que la llevan el voltaje y la intensidad pero digamos ya dejando esta esta medición o esta tratar de poner evidencia a i-fi que la verdad pues este muchachito Cameron quiso agarrar sus 5 minutos de fama y los agarró el problema de hacer una review por eso yo no hago reviews cuando algo no me gusta porque si yo me dedicara a decir esta reseña no, no me gustó por esto y por lo otro o dedicarle 90% a algo que no me gustó muy simple no vuelvo a tener equipos para reseña y las empresas están en todo su derecho y no es que me pase de honesto por eso digo si no me gusta prefiero no hacer reseña les devuelvo el equipo y tan cuates como siempre con i-fi me pasó una vez hace mucho tiempo con un equipo que ya está descontinuado desde hace más de 3 años el IDSD hay como se ve uno pequeñito el nano famoso no me gustó ni siquiera ni siquiera me tomé la molestia de hacer reseña por muchas razones no me gustó pero bueno el desempeño verdaderamente si supera con mucho bueno no vamos con mucho si lo supera al diablo primera versión en que aspecto el bajo más rápido una nitidez verdaderamente excepcional una claridad mucho mejor que el diablo primera versión los bajos muy rápidos como ya les dije el medio ranco cantaba delicioso los agudos no lastimaban no perdía la esencia esta que dicen de sonido cálido para nada al contrario me impresionó que parecía que tenía muchas presentaciones o reproducciones de música en vivo wow me gustó me gustó mucho que voy a que va a pasar lástima que no que se apropie la empresa y no me lo pueda quedar yo porque si sería un buen equipo en mi colección pero bueno son los privilegios que tengo de pertenecer a una empresa a la que quiero mucho pues amigos sin más por el momento este amigo de ustedes se despide de todo corazón espero que esta reseña les haya orientado o gustado y recuerden que más allá que las mediciones lo más importante es el resultado te gusta que bueno las mediciones sirvan como una especie de referencia para ver que estás comprando pero que no sea el motivo de tu compra en estos casos muchas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima